¿El Puppet controla a Freddy? Hace unas semanas leí en un foro hispano el comentario de un usuario, el cual me dejó con una gran inquietud. Este comentario decía, el Puppet controla a Freddy. Para los que no tengan muy en claro quién es el Puppet, el Puppet o en su traducción al español, la marioneta, es el único personaje el cual no tiene una apariencia definida, este no es un animal, ni un humano, este más bien tiene una apariencia de humanoide, es delgado y de brazos muy largos, en su rostro maquillado, al igual que un mimo, tiene unos ojos penetrantes y una sonrisa muy grande, la cual haría palidecer a cualquier persona. Pero bueno, volvamos al tema, ¿en realidad el Puppet controla a Freddy y a los demás animatronics? Busqué información referente a esto, pero no la hallé, así que decidí investigar en el juego por mí mismo, y encontré tres razones por la cual esta teoría puede ser verdad. Número 1 Si nos damos cuenta, todos estos personajes son animatronics, excepto uno, el Puppet. Este ni siquiera tiene rasgos que indiquen que es un animatronic. Podemos decir que es una marioneta normal, que está poseída por algún espíritu que aún no conocemos, y este controla a los animatronics manipulando sus sistemas y software. Número 2 Las cinemáticas En las cinemáticas podemos darnos cuenta que estamos dentro de un animatronic, en este caso Freddy. Bien, solo podemos observar, mas no caminar. Si miramos alrededor, vemos que estamos junto a los otros animatronics, los cuales no se mueven, pero en la cinemática de la noche 4 aparece el Puppet, el cual nos mira fijamente. Si volteamos la mirada, el nos seguirá. No sé, pero me da la sensación de que el Puppet da órdenes a los animatronics mediante sus ojos. Número 3 En un minijuego llamado Give a Gift, Give a Life, nos deja claro de que el Puppet dio vida a los animatronics, entregándoles el alma de los 5 niños asesinados. En este minijuego podemos observar solo 4 niños, el quinto niño aparece muy rápido, luego de colocar las 4 cabezas a los 4 niños. Luego que aparece el quinto niño, inmediatamente salta la cabeza de Golden Freddy. Esta es solo mi opinión, ¿y tú, qué crees? Espero que el video te haya gustado, por favor regálame un like. Gracias y hasta la próxima.